saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de youtube el tutorial de hoy es sobre cómo arreglar un pantalón que me queda corto y le bajo el ruedo y aún no tengo mate no hay suficientemente tela para cogerle el ruedo solamente me queda un centímetro para que el ruedo sea el adecuado después de descocer el ruedo y hacerle la terminación el pantalón mide 93 centímetros y yo necesito noventa y seis centímetros para que el ruedo me quede bien para hacerle el ruedo al pantalón necesito entre dos un entre dos para ponerle aquí en la parte de abajo y completar los tres centímetros para el ruedo necesito hilo del color de pantalón necesito la cinta métrica una tijera y la máquina comencemos cosiendo el entre dos al pantalón el entre dos es crema no lo conseguí verán del color del pantalón pero como vamos a doblarle un centímetro hacia adentro no se ve el entre dos y si se ve en vivo y no se va a dañar el pantalón este es el entre dos que le voy a poner aunque entre dos es crema va a quedar en la parte de adentro y se va a ver bien no va a perder la calidad del pantalón con este entre dos comencemos a hacerle el ruedo al pantalón y vamos a comenzar cosiéndole el entre dos al ruedo o va comienzo por retirarle esta pieza a la máquina porque para conseguir el ruedo es más cómodo sin esa pieza que tiene esta pieza de la máquina ahora coloco de esta forma la pierna del pantalón en la máquina ahora coloco el entre dos sobre la pierna del pantalón y voy a coser el entre dos con zig zag el entre dos me le añade dos centímetros al ruedo y así y voy a coser el ruedo de tres centímetros al pantalón y se va a ver muy bien y lo hice de coser una pierna le añadí el entre dos y con el entre dos tengo suficiente para doblar y el ruedo se vea bien con puntadas retirando los alfileres ahora vamos a hacer la otra pierna del pantalón finalice de sujetar con alfileres el ruedo del pantalón ahora voy a coserlo y lo voy a coser con costura recta vamos a colocar la máquina en costura recta mi costura recta aquí es cero cero quedó el ruedo perfecto por la parte interior queda con el entre dos y por la parte exterior quedó el ruedo de tres centímetros quedó perfecto voy a coser ahora la otra pierna del pantalón le voy a pegar el entre dos como costura entre dos con la puntada zig zag vamos a seleccionarla en la máquina y para seleccionar la puntada zig zag le ponemos en el cero la flechita en el cero y ahora esta otra flecha la coloco en el número tres ya seleccioné la puntada zig zag en la máquina y vamos a coserle el entre dos a la honda y lo doy Ya está el entredos cocido al a la pierna del pantalón. Finalicé de coser el entredos a la pierna del pantalón. Ahora vamos a coser el ruedo. Como les dije en la explicación del otro lado, con el entredos que tiene dos centímetros, ahora al doblar el ruedo, va a ser de tres centímetros. Vamos a sujetar el ruedo con alfileres. Sujetar con alfileres tres centímetros. Con el centímetro que me sobraba para el ruedo, más los dos centímetros del entredos, pues tengo los tres centímetros para hacer un ruedo normal de tres centímetros. Y el pantalón me va a quedar perfecto. Ahora vamos a la máquina. Cambio la puntada a puntada recta y cosemos el ruedo o bajo. Introducí de esta forma la pierna del pantalón y así se nos facilita la costura. Tengo los hilos hacia atrás y comienzo la costura del ruedo. Finalicé de coser el ruedo o bajo a ambas piernas del pantalón. Lo que me queda ahora es plancharlo y ya el pantalón me queda bien de largo. El truco que utilicé para que el ruedo me quedara más ancho fue colocarle un entredos. Finalicé de coser los ruedos de ambas piernas. Ahora voy a planchar el ruedo del pantalón. Estoy planchando el ruedo del pantalón. Planché por el lado al revés. Ahora vamos a plancharlo por el derecho. Voy a plancharlo por el ruedo del pantalón. Finalicé el ruedo del pantalón. Así queda por fuera. No se nota en el entredos. Y por dentro queda muy bien terminado y se ve muy bien. Esta forma es ideal para cuando uno tiene nenes en las escuelas de 10 y 12 años que crecen tan rápido y uno con un pedacito puede ser el encaje, puede ser tela. Preferiblemente del color del pantalón, aunque no se nota por fuera. Espero que este video te sea de ayuda. Te doy las gracias por ver el video, por suscribirte a mi canal de YouTube y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!